Amiguisimos de Anso y Jimmy. Mis amigos de Anso y Jimmy, ¿cómo vamos muchachones? Videazo, un videazo muy bacano que queremos hacer el día de hoy. Ah, recomendado por ustedes. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar, mis cracks, mis amigos, a Me Resbala Silla Eléctrica. Monaguillo. Uy, ¿silla eléctrica? Sí, así se llama. Me caigo de risa, hay uno pero es de... Sí, es de agarrarse acá. Uy, no, este video es buenísimo, vayan y lo miran porque es muy, muy bueno. Lo voy a dejar aquí para que lo miren, vayan y lo busquen en el canal. Es que tenemos, realmente, si quieren, o sea, pueden ver los dos y como lo han visto ya de ambos lados, lo van a entender muy bien. Sí, 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 es buenísimo. A mí me encantaron, a estos dos me encantaron. Es bacano. Entonces vamos a reaccionar a Me Resbala Silla Eléctrica, tú miras, ¿cuándo, cuándo? ¿Cuándo conecta los audífonos? No se quiso apagar, ahora sí. Dale grabar acá, mi amor. Por aquí. Y pégale. Go. Go. Como una electricidad, como una electricidad en el aire. Claro, no, no, no notáis, no notáis, claro, es que llegan las palabras corrientes. Electrocutor. Palabras corrientes. Ah, de corriente. De corriente, igual que la resbala, la esta de teatro. De resbala, es eso, ¿verdad? No, gracias. Dale paladero. Es de monaguillo. No, no, no. serio esto tiene una mecanica muy compleja muy muy difícil muy sofisticada el presentador es malo disfruta de la maldad por parte recordar que sólo dan calambrazos y decir la palabra prohibida si decís tacos o si os levantáis el culo de los que yo ya la conozco que la conozca otra persona y de razón está asustado vayas a hacer tú pero pero lo digo ahora uy que rabo ya que está ahí de pie ya que está ahí pues ya entrado sin gastos ya que está ahí de sapi oye tú no estarías nervioso sabes el agua además en esta edición hemos aumentado el emperaje oye pero así será que lo quiere o sea de verdad como que ya lo había hecho es verdad españa se manejará 110 o 220 voltios no yo voy a probar esa es ese es la es la terren yo la pruebo pero yo la hago la prueba la prueba que la haga es yo no la hago vale está en raro ella tiene su correntazo uy oye 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 siempre pega duro no pero así no se más no quiere no yo también quedas allá corriendo no por favor venga es la vaina pega duro es muy fuerte ¿Pues ni se sentó? Mona, mona, que ya se ha descargado. Ya se ha descargado. Ya verás que va a ser un tío con chispa. Venga, Pepe, Pepe, tú aciértalo rápido. ¡Vale, a cómelo! ¡Ya sabes! ¡No, Pepe, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, papá! ¡Venga, venga! ¿Vale? Palabra, ya está, ya está ahí la palabra. ¡Ahí está! ¡Cochinilla! ¡Cochinilla! ¡Es! ¡Es! Es un marronito pequeñito, sí, es un cochinillo. Algo para, algo de comer, diría yo. Algo de comer. Oye, sí. Es la versión pequeña, diría yo. Oye, sí, algo de comer. Es la versión pequeña de algo de comer. Exacto. Muy inteligente. Lo que pasa es que cuando uno está ahí, yo creo que uno no piensa. Yo creo que a uno se le bloquea absolutamente todas las neuronas. Yo iría a... ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Fíjate! ¡No me levanto más! ¡No me levanto más! ¡Un bicho! ¡Eso es! ¡No! Pero deberían amarrarlo. ¡No lo dejes! ¡Es un bicho! ¡Tú recibes, recibes! ¡Vale! ¡Un bicho! ¡No le des! ¡Es un bicho! ¡Y! ¡Se hace! ¿Se hace qué? ¡Aaah! ¡Que esto da solo! ¡Que esto da solo! ¡Que esto da solo! ¡No! Yo diría una lechona pequeña. Sí, pero yo no entiendo. A los colombianos. No, a los colombianos. A la lechona pequeña. ¿Qué? ¡Que se hace bolita! ¿Qué? ¡Venga! ¡No! ¡Pelotero! ¡No! ¡Cochinilla! ¡Pero bien! ¿Cómo? ¿Ustedes me explican cómo puedo atinarle? ¿Si no dijo nada? No, dijo. Se hace bolitas. Se hace bolita. ¡Ah, ya! Es que acuérdate que la cochinilla también es el marranito. Los pequeñitos. Que se hacen bolitas. Él de razón dijo, es un bicho, es un insecto. ¡Claro, amor! Aquí ese es el marranito. Ah, el animalito chiquitico, así, que tiene patita que fue chiquitico, así, gris. Claro, le llaman cochinilla, aquí le dicen un marranito, pero... Es un marranito. De razón hay varias, decía marrano, decía varias que, claro, o sea, para ellos también es lo mismo, pero aquí es el marranito. Marranito chiquitico, sí. Sí, sí. Es el mismo, es el mismo. Entendemos. Muchas patitas y ¡fum! Se hace bolita. ¡Cochinilla! Ay, ay, no, pobrecito. ¿Dónde vas? A sentarme y a dejar que los demás disfruten. Que eran tres palabras, hombre. ¡Ay, qué pecado! A salir llegando. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay, el olor a churrascadito! Mamarracho. Mamarracho, es pequer cosa. Mamarracho, es pequer cosa. Ay, qué es un mamarracho. ¿Cuál es la palabra? Ah, la otra, la otra. Ahí, ahí la tienes, ahí la tienes ahí. No, perdóname. ¡Ay! Es muy difícil. Va. Venga, va. Bueno. A ver. Eh, tú, tú te acuerdas. Sí. No, quita el dedo, quita el dedo. ¿Tú te acuerdas? ¿De qué? De unas chicas que habían antes. Aquí mamarracho es cualquier cosa, es verdad, o sea. Y ese mamarracho. Aquí en cada momento es cualquier cosa, es cualquier cosa, o sea. Aquí mamarracho, es verdad, uno ve a un tipo que está así todo un mal besito y ese mamarracho, o una vieja que está así muy, muy bestia, muy sobrecarguente. O cualquier cosa, esa cosa es muy mamarracho. O el niño hace el dibujo, o sea, que ese mamarracho es que me hizo ahí, o sea. Sí, puede ser cualquier cosa. O sea, que en general. Sí. O sea, que no me dejáis que me explique con este hombre. Iba bien, iba bien. Las chicas. A ver. El Pepe va a seguir volando, ¿eh? Pero tú, ¿qué eres? El hijo del dueño. Las chicas, las chicas, una bailarina. ¿Verdad? Antes en la televisión. Una chica, una chica que había antes en la televisión. La chica que estaba en una canción. A ver, a ver, a ver, a ver. Una canción que decía. Ni, no, ni, no, ni, no. Ni, ni, ni. ¿Vale? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mamachicho. Vale, vale. Sí. Pues cuando alguien. Sí. Hace. ¡Eh! ¿Qué? Mamachicho. Mamachicho. Claro, está ahí mamachicho. Pero lo dijo él, ¿no? Lo dijo él. Sí, tramposo. También es verdad, también es verdad. Me equivoco. Uy, ¿qué? ¡Qué raón! ¡No! Si ahí hicieron solamente por electrocutarlo. Te lo quitas, te lo quitas. Te quito. ¿De verdad que me da calambre? Te lo estás quitando. Entonces, ¿es dónde? Estamos en esa palabra. Estamos. Sí, en mamá. Espérate, estamos en esa palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado porque la valentía es mi segundo apellido. Así que. Pero podría decir, sí, mamá. ¿Qué es eso? Mamá, porque mamá no está ahí. ¿Yo qué? Haces. Yo sé que tú dices cosas porque no te entiendo. Algo. Algo. ¿Algo? Que la gente dice, mira este, siempre está, siempre está haciendo, en vez de eso, siempre está el chufla, con la palabra de antes, siempre está haciendo el chicho, no, no, coge el principio, el mamá, el memo, no, el memo, no, déjalo como está, el macho, no, pero mamarracho, mamarracho, uy, pero como latina, no entiendo, es que es, y está dupla es excelente, o sea, este no dice ni miércoles, pero el otro latina. Oye, te quedan dos, no, una, una, te queda una, te queda una, y lo que adelgaza el monaguillo, sale de aquí, el monaguillo sale, vamos. Venga, ánimo, vamos a por la siguiente, venga, vamos a por la siguiente, venga. Por Dios. Muy bien. A ver, a ver, está fácil. Botijo. Uy, no entiendo que es un botijo. Gordo, sí, botijo, yo también me gordo. Yo qué sé, voy a probar. Pero aquí no utilizamos esa palabra para nada. Había que probarlo, había que probarlo. Venga. Qué maos, ese de esto, cuando pone un extrapuntado. Venga, está buena, está buena. Venga, de toda la vida, en este país, la gente, pues cuando, cuando, estaba, la gente, estaba, 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 estaba cansada, no, cansada. La gente estaba cansada y decía, uy, qué cansado estoy, y estoy, no está, y estoy seco. Seco. Entonces cogían, tenían cerquita, como de, a ver si está, no está, de barro, de barro, lo cogían. Un botijo. ¡Un botijo! Ya, a ver, una palabra, nos conocemos la palabra, que es un botijo. La palabra como tal botijo no se entiende, pero la verdad es que, yo, unos duros. Aquí dicen botijo, aquí te rechupías, te cojías botijo. Bueno, lo que pasa es que aquí, no. Así es la verdad que no lo utilizamos. Resulta que es que en Colombia ha llegado el chavo del ocho, y el chavo del ocho había una persona que se llamaba el botija. Era el gordo. El botija era el gordo. Entonces aquí uno dice botijo, y inmediatamente se asocia al gordo. Pero no más. Pero de hecho no es que se diga botijo acá, o sea, no se puede asociar fácilmente. Sí. Pero en España no tenemos ni fruta, y de hecho que es sin saber qué es botijo. No, que nos digan, que nos digan qué es botijo. Bueno, esto se le hizo súper bien, porque una la cogió, y eso está, 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 negra y no sé qué. Sí, a lo mejor es un recipiente, un recipiente para algo, no lo sé. Yo les voy a decir una cosa. Qué mal lo pasa. Lo has hecho, lo has hecho muy bien, Pepe. Lo has hecho muy bien. Pero es que lo está pasando muy mal. Se nos ha escapado, se nos ha escapado vivo, se nos ha escapado. Crudo, crudo. Pero qué quiere, que de vuelta como un que va y me ha faltado. Yo así, cucuruchos. Venga, bueno. Pepe y Moraguillo, mis respetos, porque lo que te digo, o sea, uno, uno sentado aquí sin nada, uno la piensa, ah, bueno, hubiese dicho esto y esto y esto, pero allá, sí, no. Aparte que lo estaban electrocutando por electrocutarlos. Con las gonadas electrocutadas, por favor. Es verdad. Ahora usted sentado ahí, le entra por abajo todo. Amigos, gracias. Déjenos un like en sus comentarios. Oiga, pero de verdad, aquí este juego fue perfecto, porque realmente fue un duro este mal. Porque me empezó a montar todo lo que se veía sobre esto, me encantó. Déjenos ahí los comentarios. Sí, este me encantó. ¿Y qué es botijo? De pronto, según lo que vi, hay mamarracho, es como lo mismo que para nosotros mamarrachos, porque aquí decía. Sí, mamarracho es como. Extravagante, feo. Aplique como para cualquier cosa. Sí, y para España es de la misma baña. Pareciera. Pero botijo, ni la menor idea. Chicos, gracias por vernos, gracias por esta recomendación. La verdad es que me pareció muy bacana. Sí. Y se les quiere para un próximo video. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.